Lo que oraba sin cesar Y recuerdo que mi madre A la salva ola Y ahí cuesta vernos mirar Yo no diría proclamar No hay nadie como Cristo No hay igual a Dios Mi Señor Esas en sufrimiento y dolor Y caemoslo al corazón No hay nadie como Cristo No hay nadie como Cristo No hay nadie como Cristo Gracias Yo me encuentro refiriendo Las palabras de mamá Me conmueve el corazón Yo a ti me hace cantar No hay nadie como Cristo 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 ¡Gracias!